Años de edad fallece en el asiento de autobús donde viajaba durante la madrugada. Según reportes de la policía de Zacatecas, la enfermedad terminal que padecía le impidió llegar a su destino en la capital. En la madrugada, por ahí, en la central caminera reportaron una persona sin vida, iba en uno de los autobuses. Al momento de ir a checar, pues sí, efectivamente, esta persona ya no contaba con vida. No fue hasta que el personal del autobús realizó la revisión de rutina que se dieron cuenta que el individuo no dormía, sino que no presentaba signos vitales, por lo cual se realizó una movilización de corporaciones con el objetivo de deslindar responsabilidades. Pocas horas después, en el fraccionamiento San Fernando, se presentó una agresión a policías estatales cuando cuatro sujetos que viajaban en una camioneta de color blanco, doble cabina, comenzaron a disparar contra los uniformados con dos armas 9 milímetros. Se detuvo una camioneta en la cual andaban cuatro jóvenes, dos de ellos masculinos, dos femeninas, los cuales portaban arma de fuego. Los hombres eran mayores de edad, pero las mujeres eran menores de tan solo 16 años. La detención se logró después de una persecución que se realizó entre la Policía Estatal y Municipal, en la cual se presentaron algunos intercambios de disparos. Sufrieron un pequeño percance casi ahí por galerías, y ahí se les detuvo a estos cuatro jóvenes. Ya se les está presentando ante el Ministerio Público. Con las nuevas modificaciones que le hicieron ayer lugar, pues no midieron la velocidad y se fueron sobre un poste. Al momento de la detención se encontró droga dentro del vehículo, por lo que será la Policía Ministerial, quien investigue si se trataba de droga para venta o consumo. Pues ya se había bajado la incidencia de los jóvenes participando en este tipo de delito, pero nuevamente, al parecer ya va a tomar nuevamente la reincidencia de esto de los menores infractores. Con imágenes de Sergio Castañeda, Gloria Mesa Noticieros, Televisa.